No sé para qué volviste, si yo ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré como se fuiste No sé para qué volviste, si yo ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré como se fuiste No sé para qué volviste, si yo ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré como se fuiste No sé si ya lo sabrás, lloré como se fuiste No sé si ya lo sabrás, lloré como se fuiste No sé si ya lo sabrás, lloré como se fuiste No sé si ya lo sabrás, lloré como se fuiste